You have one new message. Habla un desconocido. Me encontré un celular del que estoy llamando. Llamo para devolverlo. Hola, soy la dueña del celular. Me encontré tirado en Punto, Sao Paulo. Me llamó la atención una mujer muy atractiva que discutía por teléfono. ¡No me puedes decir ni genua nunca más! Me llamo Carla. ¿Y tú? León. Oye, Carla, podríamos aprovechar esta rareza para convertirla en una oportunidad única. León Guerra. Mucho gusto. Sí. Mide un metro con 35 centímetros y 8 milímetros. Creo que me estoy enamorando. No, chula. No existe el me estoy enamorando. Cuando te entra... Te entra. Y a ti ese nano te entró como un rayo. Ay, no.